Brett Kavanaugh obtuvo un puesto vitalicio en la Corte Suprema, pero hoy sus críticos piden una nueva mirada a las viejas acusaciones de mala conducta sexual, que según ellos podría preparar el terreno para llevarlo a un juicio político, algo poco probable que ocurra. Es el mismo proceso de juicio político que se encuentra contra un presidente. Se acusa en la Cámara de Representantes y entonces hay un juicio político en el Senado. El nuevo cuestionamiento a Kavanaugh surge tras la publicación de un libro de dos reporteros del New York Times, que afirma que cuando el actual magistrado asistió a una fiesta de la Universidad Yale, donde estudiaba, fue visto con los pantalones abajo y que sus amigos lo empujaron y que habría terminado con sus genitales expuestos frente a una mujer. Hoy el New York Times informa que la mujer dice que no puede recordar el incidente. El presidente Trump reaccionó con indignación. El domingo el presidente hizo un llamado a su departamento de justicia para que rescate al juez supremo. Luego Trump le recomendó a Kavanaugh a demandar a la gente por difamación. El juez Kavanaugh ganó su asiento en la Corte Suprema después de una serie de audiencias de confirmación mediáticas en la que se le acusó de mala conducta sexual cuando estaba en la universidad. Kavanaugh negó todo, pero Christine Blansley Ford dijo que Kavanaugh estaba borracho cuando la agredió sexualmente y Débora Ramírez afirma que el magistrado la tocó con sus genitales en una fiesta universitaria, una historia similar a la que ahora revelan los reporteros del New York Times. Y aunque es otra vergüenza para Kavanaugh, es poco probable que afecte a su trabajo sin pruebas concretas. En Washington, Claudio Seda, Univision.